¿Qué me vas a olvidar y me vas a tratar como a un desconocido? ¿Qué de ti borrarás y qué no sentirás este mi amor perdido? Que jamás volverás a sentir la ansiedad de dormir en mis brazos Y que no llorarás y me vas a mirar como quien va de paso Pero escúchame bien lo que voy a decir vale más no lo olvides Otro amor tú tendrás y más tierno quizás pero no igual al mío Y aunque quieras o no el sabor de mi piel lo tendrás en tus labios Tanto amor yo te di será inútil mi amor no podrás compararlo Pero escúchame bien lo que voy a decir vale más no lo olvides Otro amor tú tendrás y más tierno quizás pero no igual al mío Y aunque quieras o no el sabor de mi piel lo tendrás en tus labios Tanto amor yo te di será inútil mi amor no podrás compararlo Tanto amor yo te di será inútil mi amor no podrás compararlo Tanto amor yo te di será inútil mi amor no podrás compararlo Tanto amor yo te di será inútil mi amor no podrás compararlo